Duarte, Pamela Agustina, profesora Marcela Ginesi Gracias por ver el video Encina Jimena Julieta hará entrega la profesora Antunes Mayra Jimena Carlos Alan, la profesora María Dalmancia Gamboa Gómez Silvia Mercedes, profesora María Dalmancia Gamboa Presidente Belén Antonella Hará entrega la profesora A verle Lucas Francisco Hará entrega al diploma profesor Di Práctito Coler Tatiana Anabel, profesora Marcela Ginesi López Carina Celeste Hará entrega la profesora María Sancho Martínez Natalia Elizabeth, profesora Rosana Julián Martínez Natalia Elizabeth, profesora Rosana Julián Morales de Lisandro Hará entrega la profesora Emilio Solís Navarro Rodrigo Ignacio hará entrega el profesor César Acevedo Ferreira Fernando René profesor Rodolfo Ducrán Villalba Soledad Itatí profesora Rosana Ruiz Lía Villanueva Jessica Fabiana profesora Mayra Antunes Cuarta promoción de la educación secundaria en comunicación, artes y diseño Alegre Edgardo Darío hará entrega el profesor Lisandro Ortiz Ver Marcelo Darío profesor Antonio Gómez hará entrega el profesor Acevedo César Ferreira Gómez Raín José profesora Rosana Ruiz Díaz Gómez Dayana Soledad profesora Cintia Molina profesora Elizabeth lisaudalde bianfranco profesor Lisandro Ortiz profesor Lisandro Ortiz ¡Gracias! Robledo Doan Elizabeth, profesor Acevedo César. Valenzuela Jessica Jacqueline, profesora Mayra Antunes. La escuela es un lugar de aprendizaje en el que siempre hay alumnos que se destacan por su constancia y dedicación. Y es lógico que éstas se vean reflejadas en sus calificaciones. Llegó el momento de reconocer estas virtudes en el alumno que este año obtuvo el mejor promedio del ciclo lectivo. Ella es, se rudo, Andrea con un promedio de 9.73. Se invita al tutor al familiar para recibir la mención. Mejor asistencia de la promoción. El esfuerzo radica en continuar a pesar de las dificultades. En emprender con osadía cada desafío que se nos presenta. Hace entrega del reconocimiento a la mejor asistencia de la promoción la docente tutor de la extensión aúlica que funciona en la escuela número 224. La profesora Rosa Griselda Leonardi. Promoción en Economía y Gestión de las Organizaciones. Encina Jimena Juliana. A verles, Lucas. Morales, Elisandro. Cuarta promoción en Comunicación, Artes y Diseño. Ver, Marcelo Darío. En el trabajo del día a día en la convivencia escolar cotidiana, hay un nombre que se destaca por su compañerismo y lealtad. Es el de aquel que siempre da una mano. Cuando se necesita. El que antepone las necesidades del otro a las suyas. El que busca conciliar para mantener la unidad del grupo. Son estos alumnos reconocidos por sus pares como merecedores de la distinción al mejor compañero. Hacen entrega de dicho reconocimiento docentes de cada curso. Primer año, División Única. Arreola María Alejandra. Segundo año, División Única. Obregón Jorge. Obregón Jorge. Tercer año, división única, Morales Alejandro. Cuarto año en Economía y Gestión de las Organizaciones, Rojo Agustina. Quinto año en Economía y Gestión de las Organizaciones, Alegre Aldana. Alegre Aldana, recibe un familiar. Será entrega de las medallas a los mejores compañeros de la promoción 2016, donadas por el Rotary Club. Se invita la rectora, Rosa. Novena promoción en Economía y Gestión de las Organizaciones, López Carina Celeste. Cuarta promoción en Comunicación, Artes y Diseño, Alegre Edgardo Darío. Menciones a los alumnos que se han destacado durante el presente año lectivo. La participación en distintos certámenes permite estimular en los jóvenes la capacidad de resolver problemas, permitiéndoles reflexionar, desarrollar ciertas habilidades y lograr autonomía en su pensamiento. La profesora Miriam Esquivel hará entrega de reconocimientos a los siguientes alumnos por su destacada participación en el presente ciclo lectivo en los distintos certámenes de la Olimpiada Matemática. A la alumna, Puelstra Melina, de tercer año, por su calificación en las instancias colegial, intercolegial y zonal en la Olimpiada de Matemáticas Argentina. Además, por participar en las Olimpiadas Matemáticas Argentina en el 2015. Fue invitada a participar del pre-torneo de las ciudades, aprobando los exámenes y calificando el 38 puesto Torneo Internacional en las ciudades llevado a cabo en la ciudad de Rosario el día 24 de octubre. A la alumna, Puelstra Sofía Nahí, hoy ausente, de quinto año, por su clasificación en las instancias colegial, intercolegial, zonal y regional en la Olimpiada Matemática Argentina. Y su participación en la Olimpiada Matemática del NEA, que se realizó en la ciudad de Posadas los días 7 a 9 de septiembre, obteniendo mención especial en segundo nivel de la Olimpiada Matemática Argentina. A la alumna Salazar Jazmín, de tercer año, por su clasificación en las instancias colegial, intercolegial, zonal y regional en la Olimpiada Matemática Argentina y su participación en la IX Olimpiada Matemática del NEA, que se realizó en la ciudad de Posadas los días 7 al 9 de septiembre, obteniendo mención especial en el primer nivel de la Olimpiada Matemática Argentina. A la alumna Salazar Jazmín, de tercer año, por su clasificación en las instancias colegial, intercolegial, zonal y regional en la Olimpiada Matemática Argentina y su participación en la IX Olimpiada Matemática del NEA, que se realizó en la ciudad de Posadas los días 7 a 9 de septiembre de 2016. Las competencias deportivas forman parte del desarrollo integral del ser humano, tanto del aspecto físico, psíquico como social. O sea que a través de él, los alumnos aprenden el valor del juego, la importancia de compartir con sus pares y a comprender que competir no es solo ganar, sino participar. En la disciplina Atletismo, el alumno Cabral Ramón Emanuel ha competido en lanzamiento de disco en la instancia local, zonal, provincial y nacional. En la instancia provincial dejó una marca de 45,60 metros obtenidos, obteniendo el primer puesto. Y así, él pasa a la instancia nacional donde logró una marca de 42,5, obteniendo un cuarto puesto. El profesor Alberto César Acevedo hará entrega de una medalla en reconocimiento por estos logros obtenidos. Las necesidades humanas potencian la creatividad y la invención. La feria de educación, artes, ciencias y tecnología son instancias de aprendizaje que permiten a los alumnos manifestar sus capacidades de innovación. La profesora Griselda Gallardi entregará entrega de diplomas de honor a los alumnos de sexto año en comunicación, artes y diseño que han participado en las instancias escolar, provincial y zonal, con el proyecto Circuito Escultórico Vía Cruces. Ellos son... Alegre Edgardo Darío Ver Marcelo Darío Ferreira Gómez Jaime José Gómez Bayana Soledad Inza Uralde Jan Franco Robledo Joana Elizabeth Valenzuela Jessica Jacqueline Gracias. Gracias. El tiempo pasó y hoy nuestros regresados parten hacia un futuro lleno de sueños y de expectativas, con el aporte de seis años incomparables de expectativas, alegrías y tristezas, emociones que quedarán guardadas en lo más profundo de los recuerdos, en las aulas que los acogieron, en los patios y en el alma de sus docentes quedarán grabadas parte de sus historias. Palabras de despedida a los regresados, a cargo de la profesora Paola Ninón Delgado. Buenas noches. Llega a su fin una etapa de esfuerzo, trabajos y anhelos. Emprender nuevos caminos siempre implica una despedida. Entre emociones que se mezclan, nuestros corazones saben que el momento de partir ha llegado. Hoy debemos abrirle las puertas, pues es hora de desplegar sus alas por las que tanto han, tanto esfuerzo durante estos seis años. Esas alas que cada profesor se encargó, entre risas y caras serias, de descubrir y contribuir para que crecieran y se fortalezcan. Pero antes queremos darles unos últimos consejos. Aprovechen cada día. No dejen que termine sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber alimentado sus sueños. No dejen nunca de soñar. No dejen vencer por el desaliento. Caminen por la vida sin pensar en los obstáculos. Disfruten la vida siempre con una sonrisa. Cuiden a la vida como si fuera el juguete preferido. Sueñen la vida como si fuera una pequeña gran aventura. Sueñen con eso que quieren. Busquen ser eso que quieren ser. Porque la vida es una sola y existe solo una posibilidad de hacer las cosas que quieren hacer. Vivir la vida con la fuerza necesaria para ser feliz. Nunca olviden el lugar donde crecieron, porque allí dejaron sus huellas. Todos los que los acompañamos en estos años deseamos con la sabiduría, imaginación, sueños y hechos que atrevan a saber, a pensar, pero sobre todo, atrévanse a ser libres. Y recuerden que nadie alcanza la meta con un solo intento. Ni alcanza altura con un solo vuelo. Nadie camina a la vida sin haber pisado en falso muchas veces. Nadie debe vivir sin cambiar, sin ver cosas nuevas, sin tener la capacidad de corregir sus errores. Ahora sí, es tiempo de despedida. Recién comienza el nuevo camino. Y hay que echar a volar. Dicen que así es la vida. Que se hace camino al andar. Le decimos hasta pronto. Sentimos que algo ha terminado. Seguramente debe ser porque algo está por comenzar. Mucha suerte en esta nueva etapa. Los queremos mucho todos. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.